Una de las situaciones que más ha empañado la actividad deportiva es la violencia, la violencia en los estadios, en los escenarios. A nivel mundial, la historia cuenta hechos que han suscitado enorme preocupación por lo que se ha generado no en el campo de juego, sino alrededor del campo de juego. Inclusive, hace un par de semanas, aquí en la ciudad de Ibarra, se impulsó un torneo de baloncesto que tenía un objetivo importante de buscar recursos para que los deportistas de nuestra provincia puedan participar en eventos internacionales con recursos y no queden relegados por falta de dinero. Lamentablemente, ese cuadrangular de baloncesto se tuvo que suspender porque precisamente las barras generaron actos de violencia durante la realización de los partidos. Bajo esas circunstancias y tomando en cuenta que es un problema a nivel mundial, la Cruz Roja Internacional está impulsando un proyecto, un programa que se llama Estadios Amigables. El objetivo es que el deporte sea eso, una fiesta de unidad, de alegría, y que las acciones violentas se centren simplemente al balón, sobre todo en el fútbol. Gracias por acompañarnos, está presente gente de la Cruz Roja, precisamente para hablarnos, Cristian Zambrano está aquí para hablarnos sobre esta iniciativa internacional que ustedes también, como Junta Provincial de Imbaura, están impulsando. ¿De qué se trata el programa y cuáles son los ejes que ustedes están promocionando? ¿Cómo están? Muy buenos días, gracias por la apertura. Cruz Roja Junta Provincial de Imbaura está trabajando en este proyecto que se llama Estadios Amigables. Es un proyecto internacional de la Cruz Roja Internacional y Media Luna Roja. Está trabajándose ya en 172 países con esta campaña de no violencia en los estadios. En sí se ha enfocado en uno de los deportes que está más arraigado en la población y sobre todo aquí en Sudamérica, en lo que es la violencia en sí del hincha hacia el jugador y del jugador el irrespeto hacia el hincha. Esta campaña nace hace unos 10 años cuando empiezan los que son los comentarios racistas a las personas de color, en este caso a los negros, y con estas señas de gorilas que hubo. Entonces, la Cruz Roja... En Europa era terrible, hasta recientemente se ha dado este tipo de situaciones, algo que también es común escuchar en los estados ecuatorianos, por ejemplo. Claro, y no nos damos cuenta que estamos afectando la susceptibilidad de las personas. Por eso es que esta vez Cruz Roja Junta Provincial de Imbabura ha tratado de crear este proyecto y hacer partícipes a la ciudadanía, a las asociaciones, a las empresas públicas, privadas, para que formen parte de un campeonato FUT6 en cancha sintética, en donde ellos van a ser los participantes, no van a ser los espectadores, sino ellos van a vivir lo que siente un jugador dentro de la cancha. Es un tema muy importante. Dentro del contexto internacional, hay futbolistas con notada trayectoria que están siendo como padrino de este proyecto. Uno de ellos es Felipe Caicedo, por ejemplo. Felipe Caicedo es el padrino para Ecuador, es uno de los principales exponentes del deporte que tenemos hoy por hoy aquí en Ecuador. De igual forma, Zlatan Ibrahimovic, tenemos a la Bruja Verón en Argentina, que él es uno de los que ha empezado con Independiente a generar esto. Es uno de los equipos que tiene la marca registrada en su uniforme de estadios amigables. De igual forma, tenemos a Ronaldinho, tenemos a Ronaldo, tenemos en Francia a varios jugadores que están en este caso. También tenemos a Zidane Zidane, que está como técnico en el Real Madrid. Y varios jugadores que también están formando parte de esta actividad en China y Japón. El mensaje que ustedes llevan es que, de alguna manera, para erradicar estas situaciones de violencia verbal, inclusive física, que son en general en los escenarios, pues la gente viva lo que uno se vive en la cancha. Hablemos de este torneo que es parte de esta experiencia que ustedes, de alguna manera, quieren hacer sentir a quienes aman este deporte, pero que también han visto cómo se afecta a través de estas situaciones de violencia. Es un torneo de fútbol, Fútbol 6, donde se va a realizar y cómo pueden participar, bajo qué modalidad se va a participar. En este caso, las inscripciones están en Hacienda en la Cruz Roja, Junta Provisión de Imbabura, aquí en el Obelisco. El costo de la inscripción es 8 dólares por jugador, son 12 jugadores por equipo. De igual forma, se va a realizar en la cancha L1 y L2 del Parque Ciudad Blanca, aquí de Ibarra. Y la modalidad es, todos contra todos, fase de grupos, eliminación, campeón. Es un torneo que va a durar aproximadamente seis fines de semana. Se va a jugar los viernes de 6 de la tarde a 8 de la noche, los sábados de 9 de la mañana a 9 de la noche y domingos de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Deben ser instituciones o grupos de amigos pueden formar parte del torneo. Este proyecto es abierto. Hacemos la invitación a toda la ciudadanía, a todo el que tenga su equipo de fútbol y quiera participar, venga, forme parte de este proyecto, van a haber excelentes premios. Al ganador va a haber un premio de 300 dólares, al segundo 200, al tercero 100. Es categoría abierta. Ajá, categoría abierta. En sí, todo lo que recorremos en estos fondos son para financiar actividades misionales de Cruz Roja. Como ustedes saben, nosotros manejamos personal voluntario. Por ende, tenemos que tratar de solventar las necesidades de nuestro personal cuando salen y acuden a emergencias. ¿Cuántos equipos pueden inscribirse? Estamos en la meta que son 32 equipos de hombres, 16 equipos de mujeres. Es una competencia que va a ser muy bonita, muy abierta y muy amplia. ¿Desde cuándo y hasta cuándo pueden inscribirse y en qué lugar? Ya, las inscripciones estaban desde el día 1 de agosto y se pueden inscribir hasta este día jueves. Tenemos ya pocos cupos, así que aprovechemos. Ya lo saben, entonces, la mejor forma de erradicar la violencia es eso, participando activamente y ahí en la cárcel, demostrar que a velocidad, demostrar solidaridad, demostrar respeto. Y esta experiencia, sin duda, hará que, sobre todo los niños, miren cómo se debe comportar uno como jugador, también como aficionado, y de esta forma trabajar en este concepto de erradicar la violencia en los escenarios deportivos. En el fútbol, siendo el deporte de mayor atracción, pero en otros deportes que también lamentablemente han generado, sobre todo en una ciudad de Ibarra, donde en el tema estudiantil, sobre todo, se ha visto que las acciones de violencia en barras, insultos, situaciones negativas, ha inclusive obligado a varias instituciones a, pues, no participar en eventos deportivos, afectando el derecho de sus jóvenes a eso, a la práctica del deporte. Claro, hay una referencia, el tema de la violencia. Así que, vamos a vivir esta experiencia y, sobre todo, llevar este importante mensaje de paz para los escenarios deportivos, para que la fiesta del deporte sea eso, precisamente la fiesta. Agradecemos al representante Cruz Roja, alisar y inscribirse a quienes deben ser parte de esta experiencia. Nos vamos a una pausa. Seguimos con más entrevistas. Gracias. 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 Gracias.